bienvenidos aprendices tú llegas tarde que excusa tienes responde me aprendí no puede decir que no todavía habla más alto que no te escucho aprende a hablar antes del almuerzo te despido es broma que buena supervisor que dame culos si te gustan mis bromas despedidos que es una broma era otra broma como veis nos gusta pasárnoslo bien la oficina más divertida del mundo bueno la de que os pongáis a trabajar panda de vaya casi se me olvidaba es la hora del discurso motivacional bienvenidos aprendices bienvenidos a vuestro primer día en la empresa pueden poner un poco pero al final aprenderéis bastante y sobre todo aprenderéis cómo funciona el mundo pero ojo tenéis que ser abiertos y decir que sí a todo sí genial en serio tenéis que decir sí a todo sí muy bien literalmente sí a todo sí sí bravo se trata de trabajar en equipo sólo tenéis que ser afirmativos vale venga vamos a practicarlo digamos que tengo muchísima hambre y que quiero esa fiambrera y digo he aprendiz dame esa fiambrera que dices venga dame tu fiambrera es broma nadie te va a quitar tu fiambrera aprendiz joder todavía es broma relajado relajados de tu max tuna es demasiadas bromas que dirán algo de verdad vamos que es una invierta bueno pasarlo bien donde están nuestras mesas están por ahí cerca de las máquinas expendedoras venga ida a vuestra mesa y una vez allí trabajar y aprender todo lo que podáis vale y recordad ser abiertos decir que sí y os ascenderán o algo por el estilo pienso conseguir ese ascenso di que sí un montón si no hay problema capítulo 1 no hay problema que ahí vamos aprendiz hazme un café con leche vale jaja que ha sido eso yo también quiero un café pero sin leche que haces ahí ya ya lo que tú digas la impresora está atascada arreglala vale me da igual no puedo decir que no bienvenides al rincón de los aprendices da un poquito de asquete que va tiene un toque único sí un toque único genial así tú me has estado por ahí detrás de la máquina expendedora epas guatos me hacen falta dos aprendices para hacer un trabajo sucio sí seguidme es sí todos todos eo o se y es more anda aprendiz qué cosas te acuerdas que te dije que me dices tu fiambrera pues resulta que se me ha olvidado el almuerzo en casa y tengo que comer algo así que dame la fiambrera aprendiz te recuerdo que soy tu supervisor y también que hablamos sobre que siempre tienes que decir que sí si se de primera mano que soy un gran profesor así que este es tu examen de decir sí gracias aprendiz nos ha quitado la comida es algo que nos cambiará la vida tú acabas de empezar tus prácticas y tus compañeros no dejan de aprovecharse y para colmo seguro que tu jefe te acaba de robar tu comida y el problema es que te da miedo decir algo pero tú puedes creo en ti solo necesitas seguir tres sencillos pasos esta cinta segundo paso confianza exacto confía más en ti escucha tu corazón tienes que creértelo muy bien y el último paso es la palabra no vamos repite conmigo no venga prueba con esta cretina es mi café dile que no venga aprendiz tú puedes lo mejor es que ni siquiera tomo café o si por dios que borde hemos empezado a decir que no vaya nada mal una vez más desatascar el personal he atascado yo pero quiero que tú te cargues de mis problemas pero vaya cara dura no tienes talento mira ya sé que decir no es impensable estos días pero si no lo dices estos capullos no más muertos no te dejarán en paz y no queremos eso verdad a que no exacto no pero espera aún hay más antes de humillar a estos tíos con tu potente no al que se confundan riéndote de ellos adelante ahora ahora de reírse de este tipo aprendiz hace esta tarea estúpida por mí ni sé que ni ni sé qué hay que hacer pero me gusta mandar pobre aprendiz bueno nos reímos no mi autoestima a que mola ríete de los inietos para sentirte mejor el jefe se ha acabado aunque dejas de reírte ya se ha acabado pues soy importante porque tengo poder y muchísimo dinero no hace gracia que te den no lo hiciste ya tienes todo lo necesario para enfrentarte a los bordes ahora ve y recupera tu fiambrera una última cosa no te olvides de suscribirte y darle al me gusta y deja un comentario si quieres decirme algo me encanta leeros reír se sienta también le vamos a decir que no pero vosotros si os podéis suscribir y dejar un comentario si queréis podéis dejar un comentario con una un emoticona de prohibido si habéis llegado hasta aquí muy bien te has quedado con la copla que desatas que es la impresora tengo cosas que imprimir hola se te ha olvidado te dije que desatas que es la impresora tengo cosas que imprimir eh eh no te rías desatas que la impresora eh me has hecho el café debería estar viendo viéndolo eh un momento te olvidaste traerme el café jaja te lo pedí tu risa afecta mi orgullo no quiero un refresco mitad de fresa y la otra de uva y que sea sin azúcar jaja de que te ríes por donde ibas y oh has visto mi nueva fiambrera jeje esa mirada me incomoda recuerda que solo eres un aprendiz perdona que acabas de decir que ha sido eso increíble eh trata bien al supervisor los aprendices deben comportarse y ya puestos y mi café te acuerdas que ordené que me trajeses café ya ni me acuerdo con leche vaya cara mas dura que despachatez mejor me callo que borde la risa esta prohibida como que prohibida mira cara eh deja de reirte porque te tienes que reir de mi supervisor despidamos despidamos al aprendiz eh menos ruido necesito concentrarme eh menos correr y mas caminar vale no esta mal querer mas quisiera dejar de trabajar aquí algún día que tiene de malo tampoco es que nacisemos para ser oficinistas eh para que te parece gracioso pero este hombre me esta diciendo hacía falta eso tampoco es que nacisemos para ser oficinistas que tiene de malo querer mas cosas aparte de este trabajo una pregunta tonta supongo claro yo entiendo que este hombre vete la fiambrera es mía cielos yo entiendo que a ese hombre no le tenemos que decir que no porque tienes razón tu te toca trabajar esta tarde porque yo paso de hacerlo no vaya trapitos jajaja no vamos a reir de el para de reirte el chiste eres tu no estaba proyectando mis inseguridades ven conmigo porfa quiero enseñarte mi videojuego nuevo por aqui claro si a estos no les decimos que no prueba mi videojuego todavia esta en desarrollo espero que te guste fight my mons llegare a ser el mejor ooooh pokemon ah si ataca espérate oh 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 he movido la pantalla un segundo que no se que he hecho tu 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 vamos a movernos un momentito vamos a movernos como por aqui que molestamos menos asi se ve toda la pantalla Hashi ataca vale no oh Hashi uso a chuchón chuchón